Mi tierra linda Recuerdo tus marineras, tus mozitas palo y dana Paseos en las canolas, al calor de las mañanas Aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré su chiana Recuerdo los picaditos en casa de las colomas Coseco de chabelo y estilado de la simona Sabroso sabor del claro, serví de un chirihuaco Además con su ceviche de caballa y peje blanco En casa de la Cristina y también donde ballona En Cajima, Rafaela, Mamelena y la Asunciona En devolver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana En devolver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana En el cajón, Julio Vázquez Toma, toma, toma Eso es, eso es, eso es ¿Dónde está la chicha? ¡Vamos ahí! ¡Joma, joma, joma, joma! En casa de la Cristina y también donde ballona En Cajima, Rafaela, Mamelena y la Asunciona En devolver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana En devolver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana En devolver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana En devolver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana